No tenía muchas ganas de ver Babylon, a pesar de que me gusta Damien Chassel, pero al ser elegida por votación popular en Twitter, ganando por aplastante mayoría, le di una oportunidad y... bueno... Menos mal que no fui a ver The Fablemans. Bueno, si has visto Whiplash o La La Land, o al menos te suenan los títulos, sabrás quién es Damien Chassel. Otra de las jóvenes y escasas promesas surgidas esta década pasada que ha sabido granjearse su posición con unos pocos títulos muy bien trabajados. Desde que vi Whiplash supe que tenía que seguirle la pista a este realizador, y con esta Babylon podríamos estar ante su mayor apuesta en su corta carrera. Desde luego algo más grande que La La Land, siendo un gran paso adelante como realizador este producto. Pensé sinceramente que iba a ser un Bluff, otra Asesinato en el Orient Express u otra Amsterdam, pero no. La cinta es una jodida montaña rusa llena de ascensos y descensos en intensidad y emociones constantes desde que empieza, explosivamente, hasta que termina. Se puede ver el estilo del Chassel primerizo y de otro más maduro, más experimentado y, por qué no decirlo, atrevido. Uno mucho más desacomplejado y altivo. Lo cual le agradezco, pero bueno, ¿de qué va Babylon? Pues sinceramente, después de haberla visto y pensarlo un rato, todavía no lo sé. Esta vez, no, no jodamos. Es la típica respuesta tonta a la pregunta. Pero es que el kit de la cuestión es que realmente no va de nada. La película es un homenaje en lo narrativo al naciente Hollywood de los años 20 y su transición a los 30 con la llegada del cine sonoro. Algo definitorio para la industria, puesto que se ha quedado hasta nuestros días. Y no me extraña que sea algo de trascendencia vital para Chassel, pues la música y el sonido juegan un papel vital en sus películas. Tanto o más que el apartado visual que, todo hay que decirlo, nunca deja de lado o en segundo plano. Sencillamente, al audio y el sonido les da el peso que merecen en un largometraje. Y esto es una característica bien especial, o sello, del director. El nombre de la cinta claramente viene como referencia a la ciudad de Babilonia. Una urbe de la antigüedad que fue casi más parte de la mitología que de la historia en el pasado hasta que en el siglo XX, los occidentales europeos empezaron a excavar y a devolverla a la superficie. Un lugar que, gracias a los historiadores y escritores griegos y romanos, fue siempre visto como un lugar de vicio, lujuria y maldad pura, a pesar de su imponente grandeza y la importancia como centro de comercio que fue en su tiempo. Un lugar poderoso, pero marcado por su decadencia social y moral en algún punto. Así que Chassel pone como paralelo de esto a la propia Hollywood. La meca del cine, el hito de la industria cinematográfica donde más grandes clásicos y títulos de renombre se han parido desde inicios del siglo XX. El corazón de California es un lugar rico, construyéndose sobre un desierto marchito como el que puede aparecer el del Irak actual, donde se asentaba Babilonia, preparado para ser la cuna de algo de talla mundial como es el arte cinematográfico y la industria que lo rodea, pero podrido desde sus cimientos al albergar todo ese vicio, hipocresía y fatalismo. La historia de cuatro personas. Un actor en el zenith de su carrera. Una pobre desgraciada, pero con mucho talento que inicia sus primeros pasos en la interpretación. Un mexicano que sueña con construir el cine desde detrás de las cámaras y un joven músico negro que saltará de las bandas para fiestas al puro cine, chocan y se retuercen entre sí para dar lugar a una enredadera de periplo melodramático que se alza en el humor negro en el primer acto, en el drama decadente en el segundo y que concluye de forma épica en un epílogo de puro homenaje y canto de alegría y agradecimiento al cine. El reparto está bien nutrido, con el veterano Brad Pitt, siempre en forma, aunque algo repetitivo en sus últimos papeles, la brillante Margot Robbie, que hace una labor espectacular en esta cinta, el prácticamente desconocido Diego Calva, que es la verdadera sorpresa del casting con una labor que por momentos rivaliza con la de Robbie, y por ahí tenemos también otros rostros interesantes como el de Olivia Wilde, Samara Weaving, Phoebe Tonkin o Tobey Maguire, recién retornado a la interpretación tras haber recibido un buen baño de billetes por parte de la Disney hace poco. Tobey ahí en plan, ¿entonces podré volver a interpretar con pasión? Oh, desde luego, ah, toma, aquí tienes. Y aparte de esto, no hay que olvidar mencionar todo lo cuidado que está el apartado técnico, como en cualquiera de Chassel. Ya que, aparte de la brutalidad de la puesta en escena, la cantidad de personas en muchas escenas del film y la montaña de atrezo y material empleado en la mayoría de secuencias, el aspecto sonoro está cuidado con un mimo fascinante, propio de su autor y que no podía faltar. La banda sonora de la película es una jodida delicia, repleta de temas que evocan claramente a los locos años 20 y a los depresivos y decadentes años 30. Y es tal el cariño puesto en las escenas donde hay música en directo que si uno se para a escuchar con detenimiento puede distinguir cada uno de los instrumentos sonando en las piezas musicales de cada escena. Es brutal. Aquí hay nivel. Haciendo del relato un particular homenaje también a la música de aquellas generaciones que no serían ni la de nuestros padres ni la de nuestros abuelos, más bien de nuestros bisabuelos o tatarabuelos. Y no por nada la película arranca a principios de los años 20, pues estamos situados exactamente en esa década nosotros, pero 100 años después. Lo cual me parece un detalle necesario, ya que el recorrido que al final hace la cinta por toda la historia del cine, desde los hermanos Lumiere hasta Avatar, es de soltar la lágrima prácticamente. Con toquecillos de Gaspar Noé además. Teniendo en cuenta, eso sí, que la cinta no es perfecta. Por tres cosas. Atención. La primera es la duración. Si bien es cierto que el arranque es un poco loco y parece una mamelucada a lo El Gran Gatsby, pero en esteroides, el ritmo va mejorando y cada vez acabas más atrapado en la espiral de descenso al infierno que propone la obra. Sin embargo, no estoy seguro de si hacían falta 189 minutacos para contar todo esto. O sea, tres horas y cuarto. No sé, Damien. Parece que se te ha alargado un poco la paja y te has emocionado demasiado. Acabas todo acelerado. Tienes que sentarte a que te bajen un poco las pulsaciones, nene. Estoy esperando aquí a que se me pase toda la merda. Lo segundo es la historia de Sidney Palmer, el trompetista negro. Sinceramente, sobra. No estaría mal si estuviese algo más desarrollada y la peli durase menos, pero es que no aporta nada sustancial. La puedes eliminar y te queda lo mismo. Entiendo, claro, que estamos en 2023 y hay que meter la patica siempre que se pueda con el temita de los cojones. Estaba en bandeja para el racismo y tal, el temita. Pero, francamente, es hasta cómico que finalmente su historia se reduzca a... No era el momento de los negros en la América segregacionista y racista. Y que el papel de Sidney sea precisamente tan secundario como denuncia el propio film respecto a la situación de los afroamericanos. Y lo tercero es que, aunque comprendo que la película trata de no cortarse mostrando el lado más zafio, burdo, cerdo y repugnante de la élite artística y de Hollywood en particular, en algunos momentos la cinta peca de ciertos excesos de mal gusto con varias secuencias y diálogos algo exagerados, que parecen ciertamente más de nuestro tiempo que del mundo de los años 20, dándole un efecto anacrónico. Donde no creo que ni siquiera los más desdichados de la sociedad emplearan cierto lenguaje o hicieran ciertas cosas. Sea como sea, la obra es tremendamente notable y no dejarás de percibir guiños constantes a la cinematografía universal. Si eres un experimentado cinéfilo, está claro que te gustarán múltiples detalles del film. Eso sí, he visto que ha habido una división bastante férrea entre amantes y detractores de la cinta. Y aunque me posiciono claramente en el primer grupo, comprendo en gran parte algunas de las quejas de los que la han detestado o desestimado por X o por Y. Aún así, yo os animo a verla, tanto si sois cinéfilos con gafa de pasta pura cepa pata negra, como si sois espectadores casuales promedio. Es un tipo de cine, el de esta Babylon, que es anómalo, raro de ver y que desafía muchas cosas en la mente de la audiencia. Por favor, no dejemos que muera el buen cine. Me da igual si te gusta o no la peli al final. La cinta es un desafío y un tour de force genialmente orquestado. Y esto no se hace en cuatro días repitiendo una fórmula hiper explotada y gastada, como ocurre con lo que hay en el 80% de la cartelera habitual. O eres un conocedor y amante del cine con todas las letras como Damien Chassel o no eres capaz de parir esto. Algunos dirán que es una obra maestra, otros que es humo. No importa si te pone los pelos de punta y acabas aplaudiendo el espectáculo y homenaje que has visto o si te termina irritando y pareciendo sobrada. Ve a verla. Para mí es un 8 clarísimo. Ojalá hubiera más películas así todos los años. Nuestros padres vivieron la última época dorada. Ellos fueron al cine a ver Alien, El Exorcista, Jurassic Park, Depredador, Terminator, Regreso al Futuro, ET y todas estas maravillas. Nosotros tenemos que rebuscar entre la saturación de ruido mediocre y pudre cerebro repetitivo cada semana. Por eso hay que aferrarse a estos realizadores que nos da nuestro tiempo. Chassels, Villeneuve, Fincher, Stoneforge, Andersons. Aferrarse a estos productos por pocos que sean para no dejarlos morir. Y con ellos, aunque suene de mamador gafapasta, lo siento, el cine de verdad. Muchos mediocres te pueden hacer Fast and Furious, Transformers o Avengers, pero muy pocos pueden hacer esto. Por eso tiene valor Babylon. ¡Qué grande es el cine! 8 out of 10 Y eso ha sido todo por la reseña de hoy. Si os ha gustado, dadle like, compartidla, mandadla por ahí en vuestras redes sociales, a vuestros contactos. Suscribiros si no estabais suscritos, por favor, poned ahí vuestros comentarios. Si queréis, podéis seguirme en mis redes, en Insta, en Twitter, en TikTok. Y, por supuesto, si queréis apoyar aún más el canal y acceder a ventajas exclusivas o pedir alguna reseña, pues aquí abajo el link a Patreon, Paypal y el botón de unirse a la comunidad de miembros de YouTube. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.